hola a todos bueno este es un vídeo bastante difícil de realizar en estos momentos no sé si vídeo si más que nada es como un tipo de actualización con el canal debido a que los que siguen el canal obviamente se han dado cuenta que está un poco desaparecido tanto de aquí en youtube como de redes sociales pero yo puse una publicación hace unos días sobre qué estaba pasando y decidí hacer o informarles más que nada lo que está ocurriendo conmigo porque no sé que no todos me siguen en las redes sociales entonces más que nada para que entiendan por qué incluso no he podido ni siquiera responder comentarios de vídeos ni nada y de hecho hasta en estos momentos es difícil estar haciendo esto bueno cuando hice el vídeo de aclarar algo yo mencioné que estaba pasándolo mal por muchas cosas pero había un tema bastante importante y era que vengo con mi familia más que nada mi madre y mi hermana batallando junto a ella y otros familiares con el asunto de un ser querido mío ya más en concretamente mi abuelita ella sufrió lamentablemente hace como un mes un mes y medio por ahí un paro cardiaco y desde ese entonces ella estuvo hospitalizada tratándose para que todo saliera bien esa es una de las cosas que he estado pasando este año lo cual para mí fue bastante difícil porque jamás lo vivió y mi abuelita era una de las personas que yo más quiero bueno bueno hace unos días ella lamentablemente falleció y no quiero como dar como demasiado detalle sobre todo lo que ha estado ocurriendo en mi vida porque todavía es como bastante difícil pero en el fondo pucha igual como que quería informarles que estaba pasando y que estaba pasando porque yo publiqué hice una publicación en facebook donde le mencioné a la gente lo que estaba pasando y y es difícil o sea es complicado o sea es complicado incluso hablarlo para mí eh obviamente ya han pasado unos días y he podido como procesar un poco más el asunto y claramente esto han pasado días desde que ocurrió desde que perdí a mi abuelita porque porque no se imaginan las personas que no han vivido esto como es yo estuve presente en todo en todo y la verdad jamás pensé como es vivir toda esa experiencia que en algún momento todos vamos a tener que vivir y que un ser corillo ya no está aquí por otro lado pasaron muchas cosas después de que de ese de que ocurrió el día y me ha cambiado completamente todo 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 lo que veía todo como veía las cosas como veía las cosas lo que lo que incluso hasta creía han pasado cosas han pasado cosas como a mi mamá como a mi hermana como a como a mi que yo por lo menos me quiero quedar y me voy a quedar claramente porque siempre fue así con los mejores recuerdos de ella de mi abuelidad de cuando se reí cuando sonreía cuando estaba feliz todos los días que la fui a visitar cuando estaba con ella me acordaba de cosas cuando incluso era niño y y fue sin lugar a duda una de las mejores personas no es que pueda haber conocido en todo mi vida me hubiera gustado obviamente haber estado más con ella pero algunas veces la vida presenta cosas y bueno lo muestro haber querido que todo hubiera resultado quizás como vea que yo hubiera sido un poco egoísta porque lamentablemente me van a quedar algunas secuelas con la presión debido a su edad y claramente su enfermedad y furiosamente ahora está lloviendo empezó a llover ahí eh y más que nada igual quiero comentarle un poco informarle esto a ustedes porque no por un asunto de amor o una cosa así porque quizás a muchos no les interese lo que está pasando conmigo pero a los que sí les interesa sí les importa o sea recibió algunos mensajes privados incluso en las publicaciones cuando publiqué que me daban su apoyo y todo eso y de verdad gracias pero en ese momento no ni siquiera por podría responder o sea hace poco gente podía un poco retomar la actividad en mi vida en cómo vivía entienden o sea ni siquiera podía ponerme un audífono para escuchar música ni siquiera podía hacer eso era como que me sentía no sé como que no estaba correcto o no sé no sé no sentía nada o sea hace poco estoy retomando las cosas de hecho ni siquiera he jugado a ningún juego ahora y creo que después de grabar esto voy a tratar de poder hacerlo y va a ser con la expansión de The Witcher 3 de Hearth of Stone que salió y y eso o sea me cuesta retomar un poco las cosas y por eso mismo les quiero les quiero informar esto más que nada porque qué estaba pasando no es fácil vivir esto y no es fácil estar ahí cuando todo ocurre por un lado igual les voy a necesitar como tiempo para seguir procesando todo esto y tratar de volver a un poco como estaba que no sé es difícil hasta no les puedo decir si el Delsin de siempre va a volver entre comillas en cuanto a actitud no sé o quizás sí no creo que pierda eso pero es que he cambiado como mucho muchas cosas a mí han cambiado todo porque es una cosa que no se puede obviar no les puedo decir no 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 es que nada ha pasado que allá es imposible es mentira y por otro lado si mi abuelta hubiera podido saber todo esto que hago ella me hubiera apoyado al 100% como siempre me apoyó en todo y ella luchó hasta el último momento cuando estuvo ahí auto hospitalizada y todo eso y uno de los legados que también me deja ella de no rendirme jamás por lo que quiero y mis sueños mi continuidad en YouTube va a estar por ahora por así decirlo pero necesito un poco de procesamiento y por eso o sea en cuanto a la actividad del canal no van a haber directos de transmisión en vivo por un tiempo hasta que por lo menos trate de un poco asimilar las cosas con llevar porque han pasado los días y de a poco eso fue un poco pero no es una cosa que se vaya a pasar de la noche a la mañana por ende van a ver videos que son The Life is Strange y Batman Arkhan Origins que ya están grabados ya uno están ya subido y que se publican eh programadamente de hecho los dos últimos videos que se subieron yo los publiqué y se nota cuando yo no lo hago porque ni siquiera publico en las redes sociales o sea no hay ninguna actividad de las redes sociales desde que pasó esto ni en Twitter ni en Facebook conmigo más que la publicación que dije que había pasado y que necesitaba tiempo y todo ese tipo de cosas los que se queden conmigo eh gracias no sé si decirles que pueden ser un poco pacientes con esto porque es algo que sea simple para las personas y para mí sobre todo porque yo jamás había vivido esto jamás y es difícil y da pena y es fuerte y es un proceso bastante complicado y yo estoy preocupado también de mis cosas de mi hermana de mi mamá de cuidarlas de porque era la madre de mi mamá entonces saben saben todo lo que es vivir todo esto y por eso más que nada le hago este video para informarles un poco lo que ocurrió conmigo y un poco la ausencia de mi entera eh como dije necesito tiempo y ojalá que cuando empiece como ya a estar como quizás yo en mí mismo no sé no puedo decir mejor porque no voy a estar mejor cuando se muere alguien jamás yo creo que se da ir la pena entiendo pero yo me quiero recordar quiero quedarme con lo que mejor que ella era porque yo me acuerdo de ella y y es felicidad es risa es cosa positiva incluso me calma entonces por eso les digo gente el canal va como entre comillas voy a seguir publicando el life is strange y Batman ARC pero no sé no sé no creo no sé no van a ver videos diarios lo más probable o sea no sé a no ser que yo lo programe y se suban así pero en el fondo también me ayuda que tenga varios videos hechos porque eso da tiempo para también lo que estoy viviendo y cosas sale en el otro cuento entonces yo cualquier cosa les avisaré si hay un nuevo plan de hacer una nueva cosa si vuelvo con una transmisión en vivo no sé pero por lo menos lo que lo último que dije está descartado completamente porque no puedo transmitir en vivo no no me sale no puedo no puedo no estoy en condiciones para hacer eso necesito eh procesar bien las cosas ¿verdad? y más que nada eso o sea ahora en este momento estoy conllevándolo ¿ya? pero de consejo más que nada les quiero decir que aprovechen de estar con sus seres queridos de verdad con la gente que de verdad los quiere traten de evitar problemas con ellos con su papá o su mamá de verdad aprovechenlos porque de un día para otro no sabía quién podías tener ¿o no? porque de verdad como es verdad lo que hizo el dicho o sea uno no sabe lo que tienes que hacer te lo pierdes y y ojalá que no les pase que a mí no me pasó porque yo aproveché cada minuto con mi abuelita en ese sentido el último tiempo yo sé que ella se fue feliz que está en un lugar mejor estoy tranquilo de que ella está bien estoy tranquilo con eso pero de verdad no saben lo que tienen hasta que lo pierden como dicen por eso no vaya a ser de que un día peleen con su madre o con su padre y un día llega y resulta que pasó algo o le dio una cosa no sé o con su hermano o con su hermana la familia no es todo gente de verdad la familia no es todo claramente algunas familias son disfuncionales pero por lo menos cuiden a los que de verdad los aman y los quieren no pierden el tiempo con tonteras si pueden estar un día estar con su madre su hermano su hermana no sé su padre pueden ver una película con él o pasear dar una vuelta por la plaza cualquier cosa háganlo gente de verdad aprovechan a las personas que tienen no todos son los amigos de la calle del colegio de 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 la universidad bueno del trabajo que prácticamente son colegas colegas que son ni fun ni fa alguna vez están alguna vez no están están contigo quizás por dinero o por conveniencia hay otros sitios que te bescan no sé no se entienden lo que trata de decirles es que de verdad que la gente de verdad si ustedes conocen y tienen la gente que de verdad los quiere de verdad aprovechen a esas personas y no pierdan el tiempo con gente con cual no le aporta nada a su vida de verdad en serio aprovechen y quieran harto a los que tienen así que eso más que nada un saludo a todos y cualquier cosa les informo por las redes sociales de facebook o twitter ya el canal seguirá entre comillas subiendo los videos que ya están subidos osea publicará los videos que ya están subidos y yo necesito procesar esto ya así que agradezco a la gente que me ha apoyado que me han dado un mensaje por privado por lo más pero eso ya así que un saludo a todos y recuerden lo que les digo de mi consejo gente ya de verdad lo empleen y cuídense harto que la vida es solo una chao chao que la vida es solo una la vida es solo una Gracias.